Salud, don't jump. Salud, don't jump. General chemical weapons. Dar un marco cero para ser atendido por nuestra operadora. Reserva esquina. Millón 111 de bolívares. En cualquier banco, amigo. ¿Con qué banco trabajan ustedes mejor? Con Vanezco trabajan mejor. Estamos llamando a una casa de cambio en Cúcuta, norte de Santander. ¿Con qué banco trabaja usted para que estén hoy mismo? Vanezco, amigo. Ok, ¿en qué banco me los pudiera poner hoy mismo? ¿Con qué banco trabaja para ponérmelos hoy mismo? Para allá, para allá, para allá. Por eso ya Vanezco. Vanezco, ok. ¿Con qué banco trabaja usted para que me los ponga hoy mismo? Serían 5 millones de pesos, ¿le daría yo a usted? Vanezco. ¿Con Vanezco? Directo a Vanezco, sí, señor. ¿En qué banco me los puede poner para que caigan hoy mismo? Pues, de pronto, ¿qué? Un Vanezco. Sí, más rápido, pero todos los bancos manejamos acá. Ok, ¿pero con Vanezco me cago hoy mismo? Sí, de una vez. De una vez con Vanezco, ok. Vale, muchas gracias. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!